... Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos por Fin Caracara, domingo, 11 y media minutos... ...y estamos para todo Chile, para Isle Pascua, siempre en Red Televisión... ...y por cierto, siempre en el Regal Pacific, este hotel que nos acoge con tanta paciencia... ...hace muchos años, 5 estrellas de verdad, importante, no siento, buena gastronomía... ...banquetería, servicios, espacios, para todo lo que usted quiera, todo lo que usted pueda imaginar... ...Regal Pacific, number one, aquí en Apoquindo, y claro, number one de todas maneras... ...Sanchería Cubillos, todas las telas, trajes, colores, todo el talento... ...el Luis Paster, su última locación, formidable, Sanchería Cubillos, casi un siglo, pura clase... ...le quiero recordar que si usted quiere comer la mejor comida italiana, a propósito de nuestro invitado... ...que ya vamos a conversar con él, claro, la tuta pasta, la mejor comida italiana... ...Las Condes, 9681, 9681... ...Renato Bañasco Tassara, la tuta pasta, la mejor comida italiana, el lunes a domingo, ahí lo está esperando... ...y claro, también Radiculartrit, un poco de artritis, artrosis, dolores musculares, reumáticos... ...638-6090, llame ahora, 638-6090 y se terminó el problema, Radiculartrit... ...y por cierto, recomendarles a nuestros amigos de todo Chile, las mejores cecinas... ...cecinas chillán, únicas, maravillosas artesanales, premiadas en España hace algunas semanas... ...las más ricas, absolutamente sanitas, asesinas chillán, las mejores del mercado... ...por lejos, para la mesa de todos los chilenos... ...bueno, Falabella TV trajo el mejor producto para ti... ...si sientes que tu pelo ha perdido fuerza y que se está cayendo... ...entonces, esta es tu mejor solución... ...Power Grow Comp, previene la caída del cabello... ...ya que cuenta con una tecnología avanzada... ...cuyo sistema estimula el crecimiento, logrando resultados definitivos en solo 4 semanas... ...el secreto está en su tecnología de láser y luz infrarroja... ...que estimula los folículos pilosos, regenerando y fortaleciendo el cabello... ...además, su diseño ergonómico, facilita el tratamiento con solo 10 minutos diarios... ...verás como tu pelo crece fuerte y sano... ...llama ahora al 600-390-8884 y pide este espectacular producto... ...que solo Falabella TV trae para ti y llévalo por solo 69.990 pesos... ...comprueba tú mismo los increíbles resultados de Power Grow Comp... ...soluciona el problema de la calvicie y revitaliza tu imagen... ...aprovecha esta increíble oportunidad y llama ahora al 600-390-8884. Queridos amigos, tenemos este mediodía, dos once y media y minutos... ...un entrevistado muy particular, luchador, emprendedor, pintón, ganador, trabajador... ...las tiene todas, joven, tiene experiencia, las tiene todas... ...español, en dos horas más se juegan la vida los españoles en la final del campeonato mundial... ...aquí está, para todo Chile y Isle Pascua, nuestro... ...un referente, un referente también claro de la banquetería, del ámbito culinario... ...don Javier Pascual. Le agradezco mucho que haya venido a esta conversación... ...elegante, con su boinda como siempre y cada día más joven... ...porque la vez que he tenido la oportunidad de ir a su estupendo restaurante... ...el Alonso de Córdoba con Américo Vespucio por 15 años ya... ...realmente lo veo trabajando, luchando, sirviendo y sonriendo. Sí, afortunadamente sonriendo, porque creo que es lo que nos falta a algunos chilenos... ...nos falta un poco eso, recibir al cliente con una sonrisa. Tú sabes que eso es cierto y además tú das el ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque hay un dicho que dice... ...nadie le compra a un triste, nadie le compra a un cansado. Hay que siempre estar con luz, aunque uno tenga dos mil problemas. Siempre. ¿A quién le importa? A nadie, si uno tiene que dar luz nomás. Nadie, naturalmente. Oiga, y en dos horas más, don Javier, ¿qué pasa con su equipo? ¿Qué pasa con la selección española? ¿Qué dice el pulpo? Mira, yo te digo la verdad, el miércoles estábamos en el restaurante... ...tenía todo lleno, esperando a Alemania... ...y todos confiaban en el pulpo, pero yo lo cocí primero, dije a mí... ...el pulpo no va a andar con bromas. No va a andar con bromas, ¿eh? Y la verdad que... ¿Usted confiaba en Villa? Me resultó. Le resultó. Me resultó. Sí, le resultó. Qué feroz, de menos a más la selección española. Pero, y además con lo que nos gusta a nosotros, el pulpo a la gallega... ...lo cocimos, qué historia, va. Y no le hicimos caso al pulpo. ¿Y qué va a pasar en dos horas más? ¿Cuál es su pálpito? Mira, yo te digo la verdad. Sí. Por mí ojalá que gane España. Natural, natural. Pero hay que temerlo. No hay que entusiasmarse tanto. Para mí, todo lo hago en la comida. Hoy voy a hacer una paella muy rica y espero que no se me queme. Es lo mismo. El fútbol es igual. Hay que jugar el partido. Hay que jugarlo y ver que gane. El otro día jugó muy bien España contra Alemania. Pero muy bien. Extraordinario. ¿Verdad? Y nos salió todo bien. Y salió un cabezazo de Puyol. Que fue un golazo. Salvaje. Y ganamos uno. Ajá. ¿Y cómo expresa su euforia, su contento? Le voy a decir Javier en vez de Don Javier. Claro. ¿Cómo expresa su contento? ¿Usted grita, salta, patalea? El otro día estábamos con la señora. Ya. Estábamos varios españoles, mis hijos, todos los clientes que estaban allí. Y gritamos el gol. Me salió de adentro. Y en el partido contra Chile, ¿cómo estaba el corazón, Javier? No. Divinidísimo. Muy divinido. Estaba partido. Partido. Corazón partido. Sí, porque yo, mi mujer chilena, mis hijos chilenos, mis nietos chilenos, ellos son los que sufren. ¿A qué edad llegó a Chile, don Javier? ¿Y por qué? Yo tenía 17 años. ¿Y por qué llegó a Chile? ¿Y con quién? Porque mi padre llegó en un barco, hasta la idea que fue el Winniper. El Winniper. ¿No es cierto? Entonces, llegó, apareció de repente, le mandó plata a mi madre y mi madre nos mandó para acá. Y yo llegué con 17 años. ¿Y a hacer qué? Bueno, aquí nos acomodamos y trabajamos. Mi papá con mi mamá tuvieron hoteles. El Hotel Francia de Cartagena fue de mis padres. El Hotel Aitor de la que hay estado fue de mis padres. Y yo le ayudaba a mi mamá a las compras en la cocina. Siempre fui muy inquieto. Siempre me gustó mucho la cocina. Entonces, y de ahí aprendí mucho, que me sirvió a la larga. Todo lo que aprendí de la madre, me sirvió a la larga para el restaurante. ¿Hasta qué edad usted estuvo en esa pega, ayudando a la familia, ayudando a los padres en los hoteles? Muy poco, porque yo siempre he sido muy inquieto. He sido, quizás por mi simpatía, aunque sea un poco cachiporra. No, pero por favor, está claro. Pero bueno, muy vendedor. Vendedora. ¿Qué signo de usted? Vendedor en la calle. ¿Qué signo de usted? ¿Qué signo zodiacal? Escorpio. Escorpio, ah, escorpio. Trabajé en Calzado. Ya. En Gino. Claro, lógico. También, Santiago Murnes, y después ya me tiraron para el norte, Santiago Arica, y después todo Chile. ¿Y cuántos años fue eso de vender, de salir, de recorrer Chile en gira? Una suerte de vendedor, comillas, ambulante. Mira, del Mundial del 62, un poco antes. Luego estuve nueve años en Buenos Aires, al frente de una fábrica de zapatos también, y andaba por toda Argentina vendiendo zapatos. Me mandaban a Nueva York a vender zapatos, a Brasil, a Centroamérica, a Sudamérica, a todo.